Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. Bueno, un poco raro, estoy hospitalizado, sí, ya lo sabéis, algunos, otros no. Pero bueno, al final me quedo aquí, me quedaré un par de días, me tienen que mirar cuatro cosas. Pero al final, ¿por qué hago el vídeo? Y voy a hacerlo el vídeo, vamos a hacer el análisis. ¿Por qué? Porque si persigues algo, si quieres algo, sigue adelante, persiglo, que nada te pare, que nada te pare. Y si uno dice algo y no es un ejemplo, mal vamos, que ya bastante tenemos con nuestros queridos políticos. ¿Vale? Así que, chicos, de verdad, en unos días, por cierto, haré un webinar al que vais a estar todos invitados. Os pondré un pequeño formulario en la web, ya os diré dónde apuntaros, porque las plazas van a ser limitadas, porque va a haber bastante gente interesada. Con algo que vais a flipar, os va a gustar, creo que es algo que llevamos, sobre todo, muchos de los alumnos llevan buscando bastante tiempo. Así que bueno, vamos a darle caña. Pero no me enrollo, que si no luego me decís que me enrollo demasiado. Chao. Venga, comenzamos. Bueno, pues bueno, aquí estamos. Me voy a quitar, porque aquí tampoco pinto mucho. Venga, importante, ¿vale? Los bancos de todo el mundo que participan en una prueba de piloto, blockchain, importantísimo. No, ya no solamente por esa prueba de piloto, que ya ha habido varias, sino por esto, ¿vale? Me interesa esta parte, ¿vale? Quizás que no sé cuánto es tal. Y el emisor de la stablecoin, Paxos Trust. Esto es un detalle súper importante, porque mucha gente me dice Oye, ¿y si cogemos Paxos Gold, qué no te parece? Pues a mí me parece muy bien. Me parece muy bien. Siempre me ha parecido. Hoy siempre me he mostrado. Las pruebas de participación siempre me han parecido con Twitter, que además parece totalmente aquí. Ayuda al FBI a esta señora a recuperar 1,4 millones. Bueno, está muy bonito. Ahora Twitter empieza a ser bueno, ya no es tan malo. Ya empiezan a cambiar las cosas bastante. Y esto es súper, súper importante. De verdad que es importantísimo en el mundo blockchain que queremos vivir. El cual, evidentemente, Europa ya sabemos que nos está cortando las alas. Y no sé cómo son tan subnormales de no seguir. Bueno, pues lo que hace el grande. Lo que hace el que nos quiere llevar a empujar una guerra, pues ese. En fin, ¿qué decir? Bueno, a los SP500 hoy sí va a un día que sea el IPC, que sí tal. Pues le toca un pie a la inflación a los SP500. Que en 7 y va a seguir todo el año. Ojo al dato. Y Bitcoin, Bitcoin. ¡Ay, ya mío, que no son vivos! ¡Ay! Pues ahí hemos bajado hasta los 68.800. Muy bien. Una buena, una vela fantástica. Si habéis, si de venir las cañas de pescar puestas, habréis pescado. Si no, pues no habréis pescado nada. En fin, no ha estado mal. Vamos a poner los dibujitos. Pues, claro, sin dibujos. ¿Y hasta dónde ha habido? Pues, bueno, pues a probar otra vez una zona que era lógico. Esto fue una resistencia. Resistencia. Aquí se probó como soporte. Y, bueno, pues a la pena probar. Si esa resistencia vale. De momento ha sido válida. Así que seguimos. Y esto, chicos, de verdad, chicas, no. ¡Pah! Ya, es tremendo. Todavía tiene ganas de ir a por ese TP3 que tenemos ahí más arriba. Ya veremos si lo logra. Pero, bueno, bien. El total market, de momento, se ha estado restintiendo un rato. Vamos a ponerlo en diario mejor. ¿Vale? Bueno, de momento, la zona de máximos históricos. Bueno, históricos anteriores. No, no en total, ¿vale? Porque esto está en tres trillones. Pero, bueno, esta era esa zona importante que tenía que pasar. La paso, se apoya del medio. Y, de momento, sigue ahí. Tremendo. Como si no hubiera pasado nada. Dice, yo acabo de llegar. Y la dominancia de Bitcoin está full de momento parada. Pero sigue extendiendo poquito a poquito. Creo que debemos de pasar, ya sabéis, ¿no? La parte de 55 hasta los 57. En cuanto a las altcoins, que es donde estamos. Muchos también, porque una parte de nuestra cartera está ahí. Podéis hacer un salto bastante interesante. Muy, muy bien. Estamos muy contentos con polis. ¿Qué vamos a decir? Madre de la madre de la madre de la madre. Vamos a ver por perdedoras que tenemos en la parte baja del canal. Estoy aquí yo con mi portátil y no lo domino mucho. Y me has estado aquí un poco desequilibrado. Entre la cama, la silla, un poco rollo esto. Pero, bueno, todo sea por la comunidad. Todo sea por vosotros, jugadores. Bueno, aquí tenemos a Celo, a Dev. Ah, vale, alguien me pidió ver esta mañana, a Dev. Pero es que, claro, ¿qué quieres ver? ¿Vale? Está bien. Yo encantado, ¿eh? Yo encantado de decir, venga, vamos a ver algo. Pero, en realidad, ahora mismo, lo único que podemos ver es que tenemos unos máximos. ¿Vale? Que tenemos unas zonas mínimos. ¿Vale? En cuanto a cuerpos. ¿Vale? Que los soportes, en cuanto a mechas, son los mismos. Si ha llegado, ha intentado ir a ese máximo y no ha podido, lo lógico es que se baje a probar otra vez el soporte. ¿También puede hacer un camino intermedio? Sí, pero es que no tiene histórico. Es que, bueno, podemos ir a cuatro de las, ¿vale? Ver cómo estamos dentro de ese canal. Y, a partir de ahí, bueno, pues a ver si de alguna forma viene a través de la parte baja. Si pierde la zona en la que está ahora mismo, fíjate que aquí fue resistencia, resistencia. Si está intentando soportar en ella, pues ya se vendrá otra vez a la zona de mínimos. Si no pierde la zona en la que está, bueno, puede intentar rebotar. Debería pasar la zona de 1.54 y volver a intentar ir a la alza. Que yo creo que es el camino que debería seguir. ¿Por qué? Porque después de toda esta caída ya nos ha hecho un máximo, un mínimo ascendente al anterior, otro máximo ascendente. Y, bueno, creo que está buscando una zona para hacer un mínimo ascendente. Ya veremos a ver. Pero vamos, que pienso, en mi opinión, ¿vale? Que el 1.17 podría ser una buena zona de compra. Como también tengo mucho chute, no me lo habéis demasiado calificado, ¿eh? Para los colores, que me han metido aquí y todo, pues, pues, entonces, tampoco. Melos 10.56. ¡Oh, yeah! Bueno. Buscando ahora mismo una zona en la que soportarse. Creo que esto va a estar bastante bien. ¡Pepe! ¡Ay, Pepe! No hay medio. Bueno, tampoco pasa nada, se está recuperando, ¿no? Fijaros. Estamos en cuatro horas. Esto, ¿vale? Tienes, no tiene mala pinta, ¿vale? no tiene nada de interrumpir de momento tiene que consolidar toda la seguridad que ha hecho así que bastante bien dos también un 9% a la baja igual dentro de toda la forma en la que está no deja de ser una consolidación sis no de decir dos están por aquí los píxeles hay dinero de natis white coin hay de viola y un 7% pero después de la que se metió ayer y van toma las casitas que bajó esto hasta la zona del máximo este que hizo anterior a probarlo como soporte de momento creo que está bastante bastante bien vale vamos a la parte positiva porque aquí bueno tenemos unas cuentas tampoco demasiadas aquí tenemos estela los 64 si vamos 6 naka y sus y también hay en torno al 6 por ciento es igual algo generalizado pero vamos al lado positivo que no solamente de penurias vive el hombre aunque no sea mucho lo que hay pero bueno tenemos señores los cortos de bitcoin sube en cuanto un 155 por ciento hola hola vamos a ver cómo sigue la fiesta rift un 34 por ciento hay de un 29 por ciento más este es tremendo porque no para aquí ctrx con un 20 por ciento muy bien 17 por ciento más rompiendo los máximos históricos un para arriba muy muy potente muy bueno ahí pues ahora lo está en la cartera ni atrás de la cartera pero también sube un 15 por ciento maravilloso lo está haciendo muy bien a base a balance desde que rompió este máximo ha sido ahí muy muy bien spell ordi también está por aquí y hasta lo de gisuel smr block acá xpr bnb que está a tope también está muy muy potente bnb atentos tío tx mucha gente tenía tx4 por ciento muy bien también o sea la verdad es que el movimiento este movimiento ascendente de diotex si le llevase a la zona de los 0 11 sería la leche pero creo que deberá consolidar un poquito antes vale bueno pues como estoy en el hospital y no me he pedido nada pues tampoco muy enrolla demasiado creo que es suficiente para yo tampoco aficionado ha sido en el principio creo que todo está bastante bien aquí tenemos nos está dejando la verdad maravilla a mí me está dejando fantástico creo que el que he elegido bastante bien que por polis y citas son las dos que para mí son las más potentes con las que voy de lo que son experimentos y por la mesa por aquí hoy está más pita esta planeta y creo que debería hacer un retroceso al menos en la zona de los dos y medio a ver qué tal y le podamos pillar más dinero así que bueno vamos a terminar con bitcoin principio las dominancias están bastante bien fijaros que la dominancia de bitcoin en diario está más o menos sosteniéndose y si os fijáis las dominancias que yo sí me estoy fijando antes un ratito no estoy hecho mucho pero del usd suben un dos y pico y el usd suben todos y pico está empezando a moverse un poquito de dinero a las artes a resguardarse y bueno hay mucho movimiento hacia el coin mucho movimiento todavía los mercados mucho momento hacia el oro algo pasará algo pasará en fin bitcoin vamos a verlo en una hora vemos el pedazo de mechón que se ha mascado después de venir a tocar la zona de 69.000 rebote importantísimo directo a los 70 prácticamente ya que estamos creando a ver si volvemos a pasar los 71.000 o decidimos volver a bajar despacito así de forma muy correctiva a volver a tocar la zona de 69.000 y pico así que muy atentos porque las oportunidades están aquí aquí en estos retrocesos en estos rebotes para arriba o abajo es donde más dinero se gana si estás atento y si lo quieres aprender ya sabes me mandas un email venga chicos chicas lo que digo es invertir con mucha cautela guardar liquidez y sobre todo sobre todo que la paciencia os acompañe chau chau